Todo el mundo sabe que hay un presidente electo por el voto popular y que ese voto le da mandato a través de la constitución para gobernar la nación. Hacer lo correctivo del lugar para garantizar la vida de cada ciudadano, mantener el orden, mantener el gobierno funcionando. Pero mucha gente se me ha acercado preguntando quién gobierna en la República Dominicana. Porque a pesar de tener un presidente electo por el pueblo, grupos económicos se han adueñado del gobierno. Están en los puestos más estratégicos de la construcción, de las obras de gobierno, de las contrataciones. Todo un engranaje del sector eléctrico, todo un engranaje que se ve que solamente los poderosos tienen poder de decisión en el gobierno dominicano. No hay una medida que beneficie a la población. La gente le faltan los empleos, hay quejas en la distribución del agua, hay quejas en la seguridad, hay quejas en la aplicación de justicia, hay quejas en el alto costo de la vida, hay quejas en el alto costo de la vida, hay quejas en el alto costo de la vida, hay quejas en la falta de apoyo al campo, lo que quiere decir que los pobres no se están beneficiando de las decisiones del gobierno. Solamente los ricos son los que están guisando y por eso la gente pregunta quién está gobernando. Hay gente que se han convertido en intocables, que a pesar de ser mencionados en algunos papeles de la justicia, no han sido ni investigados. El sector poderoso se ha adueñado del gobierno. Aunque los pobres fue que lo eligieron, son muy pocas cosas lo que ha llegado para la población que menos tiene. Si han quitado las ayudas, a la gente no le está llegando nada. Y la gente ha comenzado a desesperarse, ya gritando, es para afuera que van. Esperamos que el gobierno pueda enderezar las cosas y recordar que el mandato se lo dio el pueblo. Y que debe gobernar para todo el mundo, para hacer de la República Dominicana un país más justo y más humano. Donde la gente, después de los 65 años, pueda tener una pensión solidaria. Donde las mujeres maltratadas y los ancianos puedan tener cupones de alimento y tener una casa propia. Que los proyectos de vivienda, que los proyectos de vivienda, que los proyectos de vivienda le llegue a la gente que lo necesita. Que se hagan la carretera, que se distribuya el agua como un derecho ciudadano. Para que los pobres puedan volver a confiar en el gobierno que es de todos. No me opongo a que los ricos tengan participación, pero que no se adueñen del gobierno, ni de la cosa que pertenece a todo. El pueblo ha reaccionado ante las pretensiones de un famoso fideicomiso. Donde no se le ha aclarado a la gente en qué consiste, con qué se come. Si usted busca el 85%, no conocen el tema del fideicomiso. Por el cual se debe aclarar en qué consiste, cómo van a ser, cuáles serán sus representantes. Para que la cosa que es del pueblo, quede bien claro en manos de quién queda. A pesar de la pregunta de quién gobierna, yo pienso que quien gobierna el país es quien el pueblo eligió a través del voto popular, con un mandato constitucional por cuatro años, para hacer de la República Dominicana un país más justo y más humano.